cómo podemos escribir sobre un trazado en curva usando el programa de illustrator primero voy a dibujar el trazado y para eso selecciono la herramienta del lápiz el lápiz lo podemos encontrar en la barra de herramientas o presionamos la n en el teclado me aseguro de tener color únicamente en el borde así que borro el color de relleno y ahora con el lápiz trazaré una curva una línea con un poco de curva como ésta ahora voy a la barra de herramientas nuevamente hago clic sobre la herramienta de texto lo dejo presionado y se abre un menú selecciono la opción de type on a path tool o en español texto en trazado con esta herramienta voy a hacer clic encima de la línea y ahora tengo el texto con esa forma del trazado puedo cambiar el texto y agrandar ahora selecciono la flecha negra y aparece una línea al principio al final y en el centro del texto con la primera línea puedo seleccionar el texto y moverlo a través de el trazado con la línea del medio puedo enviar hacia abajo el texto aunque aparece al revés si quieres aprender más de diseño gráfico suscríbete a mi canal activa la campana y nos veremos en el próximo vídeo